Todo viene siendo una parte de lo que venimos desarrollando conjuntamente con la conducción y con la Secretaría General, sobre todo desde el año pasado, donde vinimos con la propuesta de mejorar los espacios físicos y las condiciones de trabajo de todo el conjunto de compañeras y compañeros de mantenimiento, producción, servicios generales, parquización. Y a partir de allí es que, ustedes saben, se consiguieron los espacios físicos para los chicos y las chicas que no tenían espacio físico, que andaban por ahí, como siempre digo, bollando con sus mochilas, con su ropa, sin poder cambiarse, sin poder higienizarse cuando su tarea claramente hace que se ensucien o que tenga esa situación. Entonces logramos el espacio físico acá en el ámbito del Cuerda para cada uno de los servicios generales. Y después, bueno, un pedido generalizado de todas las áreas de contar con una fumigadora más para, por supuesto, tener sus lugares higienizados y libres de cualquier plaga que pueda existir. Le dijimos que la van a tener que compartir con otras áreas. De hecho, la verdad que buscamos una muy buena para que pueda ser utilizada. Ya es la segunda vez que aportamos una fumigadora. La anterior no tuvo esta calidad y esta sí para que pueda durar un poquito más y la puedan utilizar todos. Este equipamiento ha sido un esfuerzo económico del sindicato en medio de una crisis que está viviendo nuestro país y que hace muy difícil esta situación. Y además, en medio de esta construcción que hemos emprendido de nuestra casa, de nuestro lugar, pero entendíamos que la calidad de vida de los compañeros, la calidad de trabajo de los compañeros era indispensable que nosotros la sostuviéramos. Así que el sindicato ha decidido hacer un aporte para que esa calidad sea existente. Gracias por ver el video.